Y Antonio David, cuando trabajaste con él, ¿qué tal os llevabais? Antonio David, no tengo ninguna relación con él. No, ninguna. Además, pienso que, bueno, pues que... Pero, claro, es que no le dio importancia. Se traicionó a sí mismo también. Es un poco el juego de Pipi Estrada. O sea, es decir, dejo que me maten si con eso, bueno, pues tengo una compensación económica. Allá cada uno, es decir, cada uno valora las cosas en su justa medida, ¿no? Lo que cree que es su justa medida. Yo creo que no ha sido nada beneficioso para él. Lo del documental ese del arrocito lo ha destruido. Es decir, eso no hay un juez que lo pueda valorar. O en España no te van a compensar nunca. Pues si esto le hubiera pasado en Estados Unidos, a lo mejor le habían solucionado la vida a sus nietos. Bueno, y sin a lo mejor. Pero ha pasado en España y lo mismo pues te apañan con 100.000, ¿no? Es decir, vete a saber. Pero vamos, me parece que fue algo, pues bueno, fue algo a lo que él debería haber esperado. Es decir, porque claro, él fue el que estaba trabajando en ese programa. Entonces, bueno, de repente pues le metieron una puñalada, ¿no? Le metieron siete katanas por el lomo. ¿Entiendes? Pues siete, siete katanas. Cada uno de los que estaba allí le metió una. Y Mortadero, que fue el que quiso aguantar el tirón porque a saber que sabe de Mortadero el otro, pues al final pues también dobló, ¿no? Es decir, que bueno, pues quizá uno, no podemos responsabilizar jamás, y en esto me incluyo yo desde luego, a los demás de nuestros problemas. O sea, nuestros problemas no los buscamos nosotros solos, ¿eh? O sea, responsabilizar y decir, no, yo voy a responsabilizar a Mortadero de lo que me ha pasado en Televisión. No, la culpa es mía. No hay de Mortadero. La culpa es mía porque... Es que la vida está atasada y hay que saber valorarla, ¿no? Porque lo que dices tú. Sí. Tú viviste una etapa que tenías la oportunidad de ganar mucho dinero y lo hiciste a tope pensando que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero a lo mejor después valoras que hay otras cosas más importantes y es cuando te das cuenta de que a lo mejor has hecho mal. Te das cuenta que cometiste un grave error, ¿no? Que cometiste un grave error, pero claro, te das cuenta de todo lo pasado, con lo cual ya no tienes solución, ¿no? Pero bueno es reconocerlo y bueno es cortar a tiempo, ¿no? Y juzgarte a ti mismo con cierta clemencia, porque si no te tienes que meter un tiro en la nuca. Y sí, sí, con cierta clemencia siempre, ¿no? Y con cierta caridad, con cierta compasión, ¿no? Uno se debe juzgar a sí mismo con cierta compasión y entender que hay momentos en la vida que por lo que sea pues uno se equivoca y que es fácil equivocarse, ¿no? Porque nuestro cerebro, las situaciones que dibuja nuestro cerebro normalmente son equivocadas. El que salió perdiendo fue él. Entonces, pues nada. Pues ya está. Que conto, que un abrazo enorme. Un abrazo cósmico. Quiero mandar a tu audiencia un abrazo cósmico y prometeros que el próximo día será con imagen, porque hoy no podía. Tengo unos amigos sentados en la mesa desde hace una hora y media, supongo que habrán cenado todos. Habrán cenado todos, pero bueno, la ocasión mereció la pena. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!